Vamos a echarle un vistazo a los siguientes datos. Aquí lo tenemos, son 28.005 me gusta, seguidores 44.858. ¿Quién será? ¿Quién es? Jesús Manuel se llama, su perfil de Facebook. Seguramente no entendáis en principio, o seguramente estéis equivocados y pensáis que, bueno, pues es una persona de ciudad, un alto ejecutivo, un futbolista. No, 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 no. Mucha atención al siguiente vídeo. ¿Están reñidas las nuevas tecnologías con el trabajo tradicional del campo? Vamos a comprobar que no. Y para eso nos hemos venido hasta la localidad cacereña de Torre de Don Miguel. De aquí es Jesús, un influencer que cuenta con un montón de seguidores. Nos hemos venido hasta este molino de Don Domingo porque dicen que es uno de sus rincones favoritos. Julián, me parece que este es Jesús. Sígueme, sígueme. ¿Jesús? Hola, buenas tardes. Buenas. Te estamos buscando. Sí, pues me has encontrado por aquí de milagro. Porque yo soy uno de tus seguidores. Puede ser, no conozco a todos. ¿Por qué tienes cuántos? Más de 39.000 en la página, más 5.000 en el Facebook, en el Facebook mío de Normal, luego en YouTube, luego en un grupo de Cabrero por vocación. Casi 40.000 seguidores. Oye, ¿y a la gente por qué le gustan tantos contenidos que tú pones en las redes sociales? Pues yo qué sé, será porque somos autóctonos, los autóctonos somos así. Pero sí, la verdad que le gustan miles de personas. Autóctonos y auténticos. Sí, auténticos, sí. Claro, gente del campo, del sector primario. ¿Te has visto que estabas con el móvil? ¿Ya estabas publicando alguna cosa o qué? No, esta mañana he publicado dos vídeos. Es que ahora últimamente no me da mucho tiempo. Pero vamos. Sí, hombre, aquí hay montones de vídeos. Bien, vamos a verlo. Le digo al Corbatina. Buenos días, vengo a cobrar este cheque. ¿Se cobra aquí? Me dicen, sí, sí, aquí se cobra. Pero ya no. ¿Y cómo que ya no? Dicen, no, de 9 a 11. Pero vosotros creéis que España está preparada para el mundo moderno, de no pagar un cheque a un cabrero. ¿Qué tengo que coger el coche mañana y tener que irme aquí a Moralesa otra vez a cobrar? ¿Y tus vecinos del pueblo también saben a lo que te dedicas? ¿Te parece que vayamos al pueblo y les preguntamos a ver qué opinan de tu faceta? Si vemos a gente, porque como los pueblos están caen más vacíos, te preguntarán. Vamos, para allá, a ver si nos encontramos. Venga, vamos. Hola, Jesús. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, aquí estamos. ¿Ahora? La vuelta para el pueblo. Estupendamente, hombre, que hacía unos días que no te veía. Claro. Ángel, a Jesús le conoces de toda la vida, me imagino. Sí, 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 totalmente, sí, sí. ¿Y ahora también le conoces por su faceta de influencer en las redes sociales? Hombre, indudablemente. ¿También? Sí, sí, es un campeón. Una de las facetas que él tiene es que él lo suelta así como lo sienten las cosas. Los dioses de patrimonio querían la fachada tapada de cemento. Y este restaurador, como un buen restaurador, se negó y la hizo como tiene que ser. La restauró, que se viera la piedra a cara vista, ¿no? Pues los dioses, tras de patrimonio, 40.000 euros a la albañía. Tú cuelgas un vídeo prácticamente al día, pero eso sí, tus labores del campo no las descuidas. No, hombre, claro, eso no se puede dejar. Yo cuando ya no tengo nada que hacer que voy a soltar el ganado que estar con ella y cuando me viene a la cabeza, digo, pues ahora mismo porque empiezo a pensar cosas así y está. Eso de preguntarte, ¿tú preparando los vídeos o según te surgen? Según me surgen y del tema, de mil temas que he vivido en la vida y mil temas que me cuentan diariamente y que yo los he vivido. Casi todos que yo he vivido, amigos míos, que me dicen, mira qué injusticia lo que me ha pasado, mira esto, mira lo otro. Y ya está. Y otra vez le digo, pues cómo esta mañana cortando aquí hierba para la chiva porque a la gente le gusta ver los trabajos tradicionales. Y yo como le hago todo al estilo tradicional, entiendo lo que me he criado, pues ya está. Esta cabra se ha clavado una argaña en el ojo. La vamos a quitar. Ya está saliendo, ¿no veis? ¿No veis? ¿Tú te consideras un influencer? No, yo de momento no me considero yo, ya está. Sí verá que hay miles y miles de reproducciones de los vídeos y tal, pero yo no... Sigo siendo igual y no voy a cambiar nunca. Ya conocemos a Jesús en su faceta de influencer y hoy nos hemos vuelto a venir aquí hasta Torre de Don Miguel para conocerle en su faceta de cabrero. Y mira, mira qué preciosidad tengo aquí en mis brazos. Tiene apenas dos mesecitos, aún no tiene nombre, así que si os parece la bautizamos entre todos, ¿os parece? Venga, Manu, vale. Yo la voy a bautizar fiera, porque... Manuela, bueno, me gusta Manuela, Manuela la fiera. Venga, venga, Manuela la fiera, ni pa' ti ni pa' mí, ¿vale? Venga. Manuela la fiera, pues mira, Manuela la fiera al suelo, ¿eh? Es preciosa la cabra, es súper cariñosa, me ha pegado un bocado, por cierto, ¿eh? Porque se pensaba que mi dedo era la teta de la madre, bueno, me ha pegado un bocado, vamos, que ni te cuento. Bueno, pues mira, pues como Manuela la fiera, ahí, enfoca, Julián, otras 314 cabras, que las he contado yo. No, no, es que están así registradas por la tuberculosis, todas están sanas, 314 cabras, todas de raza, a ver a talla, además, 100% certificadas en ecológica. Claro, claro, es que es una cosa muy curiosa que os quiero enseñar, vente para acá. Mira, Juan Pedro, mira, verás, yo le voy a dar la rama de castaño a Jesús, muy buenas tardes, mira, atentos, atentos, venga. A ver cómo lo hacen. Mira, 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 mira. Pónsela más arriba. Eh, mira, eh, es una, a mí, a mí, a mí es, mira, más arriba, más arriba, eh, Juan Pedro, mira, chicas, Juan Pedro lo pone difícil, venga, chicas, arriba, arriba. A ver, verás el salto. Jesús, a mí la cabra me encanta, cuéntame, me voy a cambiar, me voy a cambiar el micro de mano, cuéntame las diferencias de la cabra verata con respecto a otra cabra. Mira, 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 cómo saltan. Estas cabras son más sufridas de campo y cabras de campo. Y cabras que crían bien los cabritos y son buenas, son razas autóctonas, son siempre más fuertes y mejores. Además, estas cabras están, bueno, en este caso tu pastoría está adscrita dentro de lo que se llama el Proyecto Mosaico, que más que nada consiste en prevenir los incendios forestales a través de las labores tradicionales, como en este caso el pastoreo. Lo que se ha hecho toda la vida. Yo estoy en el Proyecto Mosaico y estamos en esas labores y ya hemos limpiado los cortafuegos, que el trabajo está realizado y todavía no hemos visto un duro. Así es. ¿Qué va? Pues estas cosas que cuenta Jesús, precisamente, esta denuncia que está haciendo ahora en directo, son las cosas que cuenta también en su página de Facebook. Y por eso tiene tanto éxito, ¿no? Porque las cosas que cuentas son las preocupaciones que tienen millones de personas como tú, pues que también viven en los pueblos de España, de todo el mundo y que se dedican al centro primario, ¿verdad? Claro, es así. Es que todo lo que nos está pasando, las subvenciones las aprueban, no nos ingresan el dinero hasta sabes cuándo y todo así. Te habla todo un montón y todo un montón de papeles, una burocracia impresionante y estamos ya todos hartos. Tú, que te has dedicado al sector del campo toda la vida, desde que eras pequeño, tienes olivos, tienes estas cabras que vemos, ahora que nadie nos escucha, ¿cómo está el sector primario en España? Está arruinado, esto es una ruina, están matando vacas a diestros y siniestros más de 30 años, ahora están matando cabras sin compasión, cabras y animales que la mitad de ellos salen buenas. Dime, Juan Pedro. A ver, ¿y qué habría que hacer, según él, para que los jóvenes extremeños, en este caso, pudieran hacer lo que él, dedicarse a la producción de leche caprina, de queso, de vacas? Jesús, me pregunta Juan Pedro, el presentador, ¿qué habría que hacer para garantizar este relevo generacional, para que los jóvenes sigan dedicándose al campo y les siga pareciendo atractiva esta ocupación? Pues lo más principal, que los productos valgan dinero, porque si estás trabajando 12, 20 horas, aquí trabajas día y noche y no ves un duro, pues entonces apaga y vamos, ¿no? Solamente en modelo 50 y en pagar un montón de veterinarios, en pagar todo, se come todo lo que da esto y más, las subvenciones se machacan ellos, entonces se lo machacan ellos y es la realidad. Por eso tiene 40.000, bueno, me corregí a Jesús, ya tiene, en la presentación hemos dicho que tenía 40.000 seguidores, no, me corregí, ya tiene casi 45.000. Casi 45, claro. Sí, casi 45.000. Y es que además no son los españoles, son de Francia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, o sea, las cosas que cuentas interesan más allá del océano también. Sí, muchísimo, me hablan muchísima gente de otros países, muchísimo, y de España sobre todo. Claro, claro. Es que es prácticamente lo que está pasando en un día. ¿Y qué le dice la gente? Mira, Jesús, a mí me gusta tanto lo que dices a mí y a toda la gente del programa, me gusta tanto lo que dices que te vamos a fichar y te vamos a dar una sección semanal. ¿Tú estarías dispuesto o qué? ¿Cómo? Estarías dispuesto a que dieramos una sección semanal para que nos cuente las cosas del campo. Sí, si me da tiempo, sí, claro, todo. Entre cabre y cabra. Ahora empezamos las aceitunas, cogiendo aceitunas como negro y sin precio. Hasta que no pasemos media cosecha no le ponen el precio. Esto me lo he contado antes de esta conexión en directo. Ya ha empezado hoy, ya ha empezado hoy la recolección de la aceituna, ya ha sacado en un solo día 4.000 kilos. Han cogido unos 4.000 kilos y sin precio. Bueno, pero eso lo hacen siempre, ya nos tienen acostumbrados a trabajar sin control y sin dinero. Sin dinero también porque otra denuncia que nos hacía también aquí antes de esta conexión es el tema de los cortafuegos, o sea, dedican vuestras cabras para hacer estos cortafuegos, pero ese dinero... La limpieza de cortafuegos tenemos asignado y ya lo hemos hecho todo y estamos todos esperando a que llegue el Todopoderoso y firme para que cobremos, porque vamos. Este es Jesús, Jesús en esencia pura, Jesús una persona que dice las cosas como las piensa, porque además refleja también el pensamiento de mucha gente como él. Así que Jesús, muchas gracias por atendernos, ojalá haya mucha más gente como tú y lo dicho, te damos una sección semanal. Los hay mucha gente y ya lo veréis muy pronto la que se va a liar. Veremos la que se lía. De momento lo dejamos aquí disfrutando de esta maravillosa sierra, de la Sierra de Gata y de estas cabras, que por cierto, Manuela la fiera me ha pegado un bocado en el dedo. Nada, bocado, pero afortunadísimo, Manu, gracias Manu, gracias Jesús también. Todo eso es lo que cuenta en sus redes sociales y también vamos a contar con él una vez a la semana.